Bueno, estamos acá a Puertas de la Empresa, esperando una respuesta de la empresa. Hemos anunciado un paro a partir de hoy en 10 días. Y bueno, hasta ahora no tenemos ningún tipo de respuesta. Y estamos acá, de paro continuo. Está toda la empresa parada de acá a Ushuaia, está así. Así que bueno, estamos esperando. ¿Cuál es el reclamo concreto? El reclamo es de que en el primer semestre se pidió un arreglo por el 29,5 durante todo el año. Y resulta que lo único que queríamos era que se cumpla con lo que se pactó el año pasado. Y hasta ahora lo único que recibimos es un 6% de la empresa. Así que lo consideramos insuficiente, así que por eso estamos así, en estas condiciones. ¿Qué puede llegar a ocurrir si este paro se prolonga? El problema es que puede correr peligro todo lo que sería el suministro en algunos pueblos o ciudades. Porque al no tener el mantenimiento preciso del personal, puede llegar a haber algún tipo de riesgo. ¿Están en contacto con las autoridades de la empresa? Sí, sí, ellos estamos continuamente en contacto, pero hasta ahora ellos nos dicen que no tienen nada para nosotros. ¿Qué alcance tiene la medida? ¿Las urgencias se contemplan? Sí, las urgencias mínimas, como siempre, se están cumpliendo porque creemos que es necesario. Así que hay una guardia de 4x4 que se llama, que está atendiendo emergencias y 6x2. Así que en ese sentido las emergencias sí se tratan. ¿Mientras dure el paro, las oficinas de atención al público van a estar cerradas? Las 12 oficinas, 126 acá, como así también 7, van a estar cerradas al público. Así que no se puede hacer ningún tipo de pago de factura, ni tampoco trámites a nivel matriculado, ¿no es cierto? Así que no se puede hacer ningún tipo de pago de factura, ni tampoco trámites a nivel matriculado, ¿no es cierto?